Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión os traigo una masterclass completa sobre la numerología de las llamas gemelas, así que si te interesa muchísimo este tema te voy a recomendar que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo y que pides papel y voy porque tengo muchísima información interesante que compartir contigo y es que el otro día publiqué el vídeo donde os expliqué cómo calcular el vínculo a nivel numerológico con vuestra alma gemela y con vuestra llama gemela, de hecho os lo voy a dejar también en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo. En este vídeo vamos a centrarnos única y exclusivamente en las llamas gemelas y lo dicho, te voy a plantear una serie de casos para que veas qué tipo de vínculo guardas y qué tipo de procesos evolutivos os motiváis esa llama gemela y tú según las coincidencias respecto a los números que compartís por fechas de nacimiento, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por el primer caso, el primer caso nos habla precisamente del vínculo trascendental, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo vamos a anotar aquí. Este vínculo ya lo vimos así de una manera rápida en el vídeo anterior y vamos a calcular algo muy sencillo. Para saber, para chequear, para comprobar si tenemos un vínculo trascendental con vuestra llama gemela tendremos que, bueno, pues tener en cuenta los días de nacimiento y por otra parte realizaremos el cálculo del número de infinito potencial. Número de infinito potencial. Vale, entonces, ¿cómo calculo yo el número de infinito potencial? También tenéis una serie de vídeos en el canal en los cuales explico cómo calcularlo, así de una manera un poquito más extensa, y también el significado del número del infinito potencial, ¿de acuerdo? Entonces, el número de infinito potencial surge de sumar el día y el número del destino. Recordamos que el número del destino surge de sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que dar para que tú con tu alma, con tu, perdón, con tu llama gemela, tengas un vínculo trascendental, ¿de acuerdo? Con esa otra alma me quería referir. Bueno, pues se tiene que dar que tu día coincida con su infinito potencial, ¿de acuerdo? O al revés. Y este es un primer caso, es una primera verificación, ¿de acuerdo? No es ni la única ni la más importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, imagínate que tú has nacido, pues suponte un día 7, y el número de infinito potencial de tu pareja, bueno, pues suma el número 43. 43, al fin y al cabo, suma 7. Entonces, aquí, tu día y su infinito potencial coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, genial. Que además de esto, bueno, se da también la coincidencia al revés, bueno, pues eso ya es la leche, ¿de acuerdo? Imagínate que tu pareja, pues ha nacido, pues un día 24, ¿bien? Y tu número de infinito potencial suma el número 51. 51 suma 6, pero es que 24 también suma 6. Entonces, en este tipo de casos también, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso número 1, vínculos trascendentales, hay, digamos, una misión muy importante que realizar. Y es que estas, digamos, asociaciones, estos vínculos, estos choques con esa llama gemela pueden ser verdaderamente nutritivos, porque de alguna forma, el día de nacimiento que ya sabes que representa el alma, vamos a seguir este ejemplo, tu alma reconoce en el infinito potencial que te puede ofrecer tu pareja, o esa llama gemela, vamos a dejarlo ahí, digamos, un crecimiento infinito, un desarrollo sin ningún tipo de límite, una explosión de luz, de un gozo existencial verdaderamente maravilloso, ¿bien? Entonces, claro, imagínate en este caso, por ejemplo, vamos a hacer los dos ejemplos. Si tu día de nacimiento es el número 7, bueno, muy probablemente haya en tu vida una necesidad de querer profundizar en lo esencial de las cosas. Entonces, si tu llama gemela tiene su infinito potencial número 7, tu llama gemela, de una manera inconsciente y potencial, va a actuar de tal manera que tu grado de entendimiento se vea forzado a crecer, a expandirse, a profundizar, a elevarse, ¿bien? Con lo cual, esa llama gemela lo que va a promover son procesos que algunas veces pueden ser muy catárticos, para que tú trasciendas el grado de conciencia desde el cual vives tu proceso evolutivo desde tu día de nacimiento. Entonces, es como un trascender las barreras que te impiden ser más autoconsciente, ¿bien? Y esto es una verdadera maravilla, porque imagínate que tu pareja también se está trabajando el número del infinito potencial, ¿bien? Entonces, este tipo de asociaciones son verdaderamente brutales, ¿bien? En este caso, por ejemplo, ¿vale? El número 24-6, bueno, pues tú vienes a la vida con el alma 24-6 y coincides con una persona, con una llama gemela que tiene el infinito potencial 6. Entonces, tú eres una persona que vienes precisamente a hacer una muy buena gestión emocional de todos tus procesos personales y, sobre todo, a cuidarte, a mimarte, a protegerte, a poner las cosas en su sitio a nivel emocional, ¿bien? Bueno, pues esta persona con el infinito potencial 6 te puede dar un amor que te puede reparar lo más grande, ¿de acuerdo? Que te puede ayudar a nutrirte a nivel emocional a unos niveles verdaderamente maravillosos y te puede ayudar a trascender, digamos, todos esos traumitas que, de alguna manera, tú, a día de hoy, todavía no sabes muy bien cómo colocar en tu interior, ¿bien? ¿Qué te parece esto? Entonces, en este primer caso del vínculo trascendental, claro, está implícita el alma y está implícito el infinito potencial de la otra persona. Entonces, cuando coinciden, en la medida en que hay conciencia, en la medida en que hay una visión clara, nítida, del papel que está jugando esa persona en mi vida, los números van a resonar más o menos en la misma frecuencia y se va a generar aquí un, como digo yo, un vórtice de evolución por el simple hecho de ser llamas gemelas que esto va a ser un puente de luz maravilloso, ¿bien? ¿De qué va a depender esto? Pues, como te comento, va a depender de los números tanto de día de nacimiento como de infinito potencial, va a depender del grado de conciencia de cada persona, lógicamente, y luego también va a depender de, digamos, otros aspectos complementarios del resto del cuadro numerológico, ¿bien? Así que, bueno, este primer caso es verdaderamente brutal, porque, claro, debes tener en cuenta una cosa, y es que si el día, digamos, representa el camino de autorrealización del alma, ¿bien? Claro, cuando yo encuentro una llama gemela que, digamos, desde su infinito potencial, digamos, enciende todas las posibilidades de autorrealización de mi alma, a través, por ejemplo, de este tipo de casos, es que esta autorrealización del alma se da de una manera súper poderosa, desde un agradecimiento sin límites. es decir, yo vengo a conocerme, a trascenderme, pero si tú, a través de todo lo que tú puedes desarrollar potencialmente en tu vida, me ofreces ese punto de apoyo, pues me lo haces más fácil, así que gracias, gracias, gracias. Así que, esto, canelita en rama, esto es una verdadera maravilla. Así que, bueno, yo os voy a recomendar que vayáis realizando este ejercicio de reflexión acerca de, si este es tu caso, cómo contribuye esa persona a mi proceso evolutivo, qué es lo que me ha ayudado a trascender, qué tipo de aprendizajes mayores me ha ayudado a trascender, qué tipo de limitaciones internas, estas que son como muy profundas, como muy, incluso, inconscientes, qué es lo que ha desatado esa otra alma en mí, que me ha ayudado a elevarme más allá de mis propios límites, ¿bien? O sea que, es potente, es potente. Así que, bueno, ya te digo, déjame en la caja de comentarios cómo ves este primer caso, si es tu caso, por supuesto, también me gustará muchísimo saber qué números coinciden y compartimos. Bien, vamos con el caso número dos, en este caso, vamos a estudiar el vínculo, atención, rompe límites, que es una verdadera maravilla también. En este caso, vamos a realizar la siguiente comparativa. Vamos también a tener en consideración los números de infinito potencial. Te recuerdo que surgen de sumar el número del destino más el día de nacimiento, ¿bien? De ambos. Y luego, por otra parte, vamos a tener en cuenta el sumatorio del año de nacimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú has nacido en 1987, bueno, pues tu año de nacimiento suma el número 25 y 25 se puede simplificar al número 7. ¿De acuerdo? Vale, entonces, siguiendo este caso, si el infinito potencial, este es tu año, ¿vale? Tu año. si el infinito potencial de la otra persona suma 7, ¿bien? Pues tenemos también, en este caso, pues un vínculo rompelímites. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también, una verdadera maravilla. Por ejemplo, siguiendo este caso, ahora vamos a poner más casos. Fíjate, todo lo que de alguna manera representa el año de nacimiento, que representa, por ejemplo, la fuerza, el impulso, lo voy a apuntar aquí, con el que yo, digamos, resuelvo la vida, resuelvo los problemas, me enfrento a las situaciones, a las circunstancias, consigo mis objetivos, todo eso representa el año de nacimiento. Lo tenéis explicado también en el canal, ¿bien? Claro, si yo, por ejemplo, entro en una muy baja frecuencia de mi número 7 por año de nacimiento, pues voy a atender a perderme, a despistarme, a las dudas, a no saber, a la parálisis por análisis, a sentirme estúpido, a sentir que, intelectualmente, las cosas se me escapan. Entonces, la llama gemela, con ese número 7, te dice, todas las respuestas están dentro de ti, así que, reviéntalos, no sé, reviéntalos, no puedo, reviénta, ese escenario de perturbación mental en el que entras y te revientas, ¿de acuerdo? Y entonces, si tú, de alguna forma, escuchas, precisamente, que todas las acciones que tu llama gemela realiza son para que este número 7 tuyo se dispare y empieces a tener muchísima más nitidez, muchísima más claridad, desarrollas muchísimo más otro tipo de inteligencias, empieces a tener muchísima más intuición, todo este tipo de cosas, ¿para qué? Para resolver tus problemas en la vida, para poder avanzar en tu camino existencial. Ya no estamos hablando del día de nacimiento, que era un proceso más interno, que era algo, era una confrontación conmigo mismo, con mis procesos personales, no tiene tanto que ver con eso, tiene que ver con mi lucha diaria, ¿bien? Entonces, esta persona con el infinito potencial 7 inspira a este 7, ¿bien? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se mueven aquí unos procesos de la leche, por eso se dice vínculo rompe límites, porque si tú inconscientemente estás en ese escenario limitante, porque en el fondo tienes miedo de saber, tienes miedo de averiguar, tienes miedo de enfrentarte, digamos, a la verdad, tienes miedo de triunfar intelectualmente, que también es otra, este, esta llama gemela viene a, digamos, a liberarte de todos esos traumas, de todas esas mierdas y de todas esas mentiras que te cuentas, ¿qué te parece? Entonces, es algo muy, es algo muy bestia, es brutal. Vamos a poner otro ejemplo, imagínate que lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Imagínate que tu infinito potencial suma el número 10-1, ¿bien? Vale, y su año de nacimiento, es decir, su impulso, suma, pues, también, el número, el número 10-1, ¿vale? El número 1. Entonces, por ejemplo, porque ha nacido en 1981, 1981 suma el número 19, 19 suma 10 y 10 suma 1, por ejemplo, sería un caso de estos, ¿vale? Por cierto, tenéis explicados, como os he comentado antes, la numerología de los nacidos en 1981, 82, 83, 84, 85, todos esos vídeos están en el canal, así que, averiguadlos, buscadlos, ¿vale? Vale, entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Pues que si tu infinito potencial es el 1, ¿qué es lo que vas a reventar? ¿Cuál es el límite que vas a destruir potencialmente en esta persona? ¿Cómo vas a contribuir a reventar sus límites? ¿En qué área? ¿En las áreas de qué? De liderazgo, de autonomía personal, de desarrollo profesional, de confianza, de valor, de valentía. Si esta persona, por ejemplo, tiene códigos de de ¡Uff! Es que no me atrevo, es que estoy paralizado porque no sé cómo emprender, es que me da mucho miedo dar ese primer paso, es que siempre me estoy equivocando tomando las decisiones y tal y me veo siempre como muy solo. El infinito potencial 10-1 que tú tienes le va a resonar a esa llama gemela y le vas a inspirar para que, en este sentido, pueda asumir mejor su rol de liderazgo. ¿Para qué? Para que pueda guiar a la gente a través de sus proyectos profesionales de la mejor manera posible. ¿Y qué pasa? Que esto puede ser catártico. ¿Por qué? Porque este tipo de vínculo te pone también mucho contra las cuerdas porque es como que te empuja un poco al abismo. Entonces, hostia, a ver qué pasa. ¿Esta persona se atreverá a realizar este ejercicio de superación personal conectando con su mayor valía, el número uno, con su mayor y su mejor autovalía? o dirá, no, no, mira, yo prefiero esconderme y tal. Bueno, pues es que este infinito potencial uno le obligará de alguna forma a romper ese límite. Y si esa persona no quiere o tiene muchas resistencias o tiene muchos complejos o tiene un trauma o lo que sea, bueno, pues esta relación de llama gemela, madre mía de mi vida, ¿cómo se va a encender? Esto va a ser una verdadera locura. Así que, bueno, yo te lo dejo ahí por si quieres echarle un vistazo a esa relación, a ese vínculo. Puede ser súper nutritivo también, puede ser súper gozoso porque es el típico caso que dices, ostras, es que desde que te he conocido, por ejemplo, es que como que me, como que he reviscolado, ¿no? Es como que me siento más fuerte ante el proceso vital. Parece como que las cosas no me dan, no me dan tanto miedo, ¿no? En este caso, ¿no? O aquí, ostras, parece como que me siento mucho más acompañado desde el alma. Parece como que estoy más seguro de mi verdad personal, ¿no? Cuando hay siete, ¿no? Y dices, guau. O aquí también puede ser muy confrontador, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, aquí, pues no quiero asumir una cierta verdad, este siete, vamos, me lo está poniendo crudo, me está quitando los adornos y me está dejando con la verdad esencial. Entonces, también pueden moverse así cosas difíciles, ¿no? Así que, bueno, en fin, el vínculo rompelímites es desafiante. Así que, bueno, también déjame en la caja de comentarios si es tu caso y cómo has afrontado también estos procesos de crecimiento que ofrece también este vínculo de la numerología de llamas gemelas y compartimos. Bien, vamos con el caso número tres que es súper bonito y súper especial. Este se llama vínculo inspirador y es súper bonito. Ahora lo vais a ver. También lo comenté en el vídeo que publiqué el otro día sobre las almas gemelas y las llamas gemelas. Entonces, aquí tenemos dos factores también, ¿vale? En primer lugar, tenemos el infinito potencial, como no, y luego, por otra parte, tenemos el número del anhelo. ¿Bien? A ver, cosas. Aquí, os recuerdo, infinito potencial, número del destino más día de nacimiento. ¿Vale? Alma. ¿Vale? Y aquí, el anhelo. El anhelo surge de restar en términos absolutos el día y el mes. No contemplamos números negativos, al menos por ahora. ¿Bien? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, por ejemplo, si tú has nacido, suponte, pues un 10 de enero, tu anhelo, ¿cuál es? 9. Porque 10 menos 1 resta 9. Este sería tu anhelo. ¿Bien? Si has nacido, pues un 21 de octubre, 21 menos 10, 11. ¿Bien? Ese sería tu anhelo. ¿Bien? Y si has nacido, por ejemplo, un 1 de abril, 1 y 4, 3. Es una resta en términos absolutos. ¿De acuerdo? Entonces, anhelo 3. ¿Vale? Entonces, el anhelo tiene que coincidir con infinito potencial, en este caso, 9, infinito potencial, 11, e infinito potencial, 3, de la otra persona, de quien se supone que es tu llama gemela. ¿Bien? Entonces, a ver cosas. El anhelo, a ver cómo os explico esto, porque, joder, es un concepto muy grande. El anhelo representa como ese impulso inocente que tenemos las almas en el proceso de individuación para arraigarnos a la vida y para poder experimentar un determinado aprendizaje desde la mayor inocencia posible. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando coincidimos con una llama gemela que tiene el infinito potencial, es decir, es lo máximo que puede conseguir en la vida, resonando en una parte de su fecha de nacimiento y nos refleja nuestra propia inocencia, es una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, vemos a la otra persona como una especie de maestra, pero no es porque yo la admire y porque yo la tenga en un pedestal, en un altar, no, sino hay una parte de mí que respeta su presencia porque sabe que es más sabia que yo en algún aspecto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, imagínate que tu anhelo es el número nueve y que su infinito potencial es el número nueve. Bueno, pues, en tu proceso de individuación, vamos a decirlo así, dices, ¡guau! Me encantaría tener un primer contacto con la vida a través de esta vibración numerológica del número nueve. ¿Qué pasa? Pues que el número nueve nos dice el aprendizaje esencial va a estar precisamente en cómo tú aprendes a desarrollar una compasión elevada en la vida desde tu mayor inocencia. ¿Bien? Y el infinito potencial nueve de la llama gemela vamos a ver personas que han estado permanentemente en un montón de oportunidades para poder vibrar esa compasión en su vida. ¿Bien? Que lo hayan hecho o que no lo hayan hecho, eso ya no lo podemos saber a priori por fecha de nacimiento, tendríamos que conocer lógicamente el caso de esa persona. Pero el número nueve en infinito potencial te dice que tu mayor punto de gozo y de gloria se encuentra en el aprender a aceptar las cosas, aprender a desvincularte del dolor, aprender a soltar lo que no te sirve, aprender a quedarte con el aprendizaje esencial, aprender a perdonar y sobre todo a aprender a pasar página. ¿Bien? Y este es un aprendizaje esencial, inocente, tuyo, si lo tienes en anhelo. Entonces, tu llama gemela, digamos, está como diciendo mi mayor enseñanza es una fuente de inspiración para ti, para tu desarrollo, para tu transformación, para tu alquimia. ¿Bien? Entonces, esto es brutal. Aquí pasa exactamente igual. Infinito potencial 11, tu llama gemela está potencialmente en situaciones para desarrollar una consciencia y una maestría cada vez mayor, para poder integrar con una conciencia infinitamente elevada, un infinito potencial 11, son palabras mayores, todos los procesos, digamos, integrarlos como parte de la existencia sin ningún tipo de juicio. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, un punto muy luminoso del 11 en infinito potencial. Y tú tienes el 11 en anhelo y dices ¡guau! ¡Qué maravilla! Tomar conciencia, ¿cómo debe ser eso? ¿Qué beneficios se pueden obtener? ¿Cuánta evolución se puede experimentar como ser en la vida si se toma conciencia? No sé muy bien qué es eso de tomar conciencia, pero eso tiene que ser totalmente fascinante, ¿no? Y este que está, vamos a decirlo así, quemado de estar totalmente en proceso de despertar conciencia dices ¡madre mía! Pero salvajes, salvajes, porque el infinito potencial 11 es súper salvaje. Entonces, claro, aquí los procesos de desarrollo de conciencia de este pueden ser tan salvajes que en tu vínculo contigo te puede inspirar, también te puede destrozar. Entonces, a ver, a ver, a ver qué va a pasar aquí. Esta clase de vínculos trabaja muy bien, por ejemplo, si hay muchos temas en común, por ejemplo, la sanación, la metafísica, la filosofía, todo esto, con infinito potencial 9, infinito potencial 11, o incluso el infinito potencial 7, también se puede dar de una malla maravillosa, porque aquí hay como un despertar, es un inspirar, es un abrazar la oportunidad de vivir un aprendizaje por primera vez, podríamos decir, ¿no? Y aquí, infinito potencial 3, ¡madre mía! si es que yo tengo todos los recursos potenciales para poder gozar la vida, pasármelo bien, disfrutar, para poder tener ese éxito y poder abrazar un mayor grado de abundancia, ¿no? Bien, y en este caso, ¡guau! ¿cómo tiene que ser eso de sentirse abundante? Como os comento, es un anhelo, es un impulso inocente de curiosidad, de ¡guau! Eso tiene que molar, eso tiene que estar muy bien, porque la gente lo experimenta en la vida y parece ser que son felices, ¿no? ¡guau! Entonces, yo tendré que encontrar caminos para poder conectarme con esta energía a lo largo de mi vida. Así que, bueno, aunque no esté en un aspecto de infinito potencial, sino de enseñanza primaria, podríamos decirlo así. Y esta alma es un poco como que te inspira, te enseña, te nutre de todo, sí, de todo ese carrusel de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, también muy interesante este vínculo. Así que, bueno, os quedasteis así un poco flasheados el otro día cuando en el vídeo anterior os comentaba el tema del anhelo. Aquí tenéis una explicación un poquito más elaborada, hay muchísimas más cosas, pero bueno, creo que para poder estudiar el tema de las llamas gemelas, creo que es más que suficiente. Bien, vamos con el caso número 4. Aquí vamos a darnos de bruces con el vínculo de TOX, que es súper intuitivo. Además, no hay que hacer prácticamente ningún tipo de cálculo. Aquí vamos a ver también el infinito potencial, bien, te lo recuerdo, el número del destino más día de nacimiento y la posición del mes, que según la numerología tántrica es la posición del karma. Bueno, en fin, entonces, imagínate que tu infinito potencial, aquí sí que te voy a hablar de tu infinito potencial, bueno, pues, por ejemplo, pues es el número 4, ¿bien? Y su mes, su mes, su karma es abril, que es 4, ¿bien? Entonces, bueno, pues aquí también tenemos otro factor de coincidencia numerológica con una llama gemela. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues, fíjate, tenemos que esta persona en otra vida, bueno, pues, se dejó por atender aspectos relacionados con los aprendizajes del número 4, que es lo que representa el mes de abril, ¿bien? También, por cierto, tenéis explicados el karma y tenéis 5 consejos aplicados al karma, a cómo sanar y superar el karma según la numerología, también buscaros en el buscador de YouTube, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le faltó a esta persona en otra vida? Le faltó orden, le faltó disciplina, le faltó responsabilidad, le faltó gestión, le faltó eficiencia, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú, con tu infinito potencial 4, le dices, espérate, que te voy a poner las pilas. Entonces, aquí, sí que hay como un, y te vas a, te vas a enterar de lo que vale un peine, es decir, vas a vivir un desembozo de todo ese, sí, de todo ese escenario en el cual viviste totalmente en el caos, ¿bien? Entonces, como mi infinito potencial es mantenerme, digamos, en una posición de formalidad, de responsabilidad, de trabajo, de desarrollo sano, de firmeza, de saber muy bien lo que quiero, de no desparramar demasiado, pues esto a ti te ayuda a sanar algo de otras vidas. ¿Qué pasa? Que si tú no gestionas, digamos, este caos interno que tú llevas, pues aquí se van a armar, bueno, luchas importantes. ¿Por qué? Porque si el punto de mayor autorrealización se encuentra, en este caso, en tu infinito potencial 4, a través del orden, la disciplina, la responsabilidad, los buenos hábitos, los buenos horarios, todo lo que desempeña el número 4, si esta persona todavía sigue con inercia de sus vidas pasadas, de su karma, de otra vida, pues claro, si todavía no ha conseguido gestionar todo ese caos, pues ya me dirás. ¿Bien? Entonces, aquí hay un poquito de de trabajo, nunca mejor dicho. ¿De acuerdo? Bueno, por por otro lado, muchos de vosotros me diréis, ya, pero es que resulta que hay otro tipo de numerología que dice que el digamos, el tema de las de las vidas pasadas se relaciona con, digamos, lo que suma el año. ¿Bien? Bueno, a mí no me encaja mucho eso, ¿vale? Porque, bueno, nosotros contemplamos desde el enfoque de numerología del talento que el año es una posición que te ayuda a avanzar en la vida, ¿bien? Y esto es algo que tú te tienes que currar, ¿bien? Entonces, digamos, echar la responsabilidad de que no, es que a mí este talento me viene de otra vida, no, esto es una capacidad potencial en el aquí y ahora, ¿de acuerdo? Para que tú puedas desarrollarte y puedas avanzar, ¿bien? Pero eso está innato ya en, digamos, en ti, que esto te venga en otra vida, no, te vendrá por aspectos astrológicos o te vendrá por otra cosa, ¿de acuerdo? Pero es que enseguida dentro de estos mundos recurrir al tema de las vidas pasadas es como muy fácil, ¿vale? Y creo que con eso tenemos que tener los pies en la tierra porque al final el concepto de vidas pasadas en realidad no existe porque al final todo el tiempo sucede aquí, ¿bien? Entonces, esto de vidas pasadas significa que no, yo estoy aquí en el ahora y es que resulta que hace 200 años yo estuve reencarnando, ya, pero es que lo que pasó es que hace 200 años también está pasando en el ahora, porque hace 200 años también era ahora, ¿sabes? Entonces, esto de las vidas pasadas y tal, eso huele un poco a tufo, ¿vale? Desde mi opinión y desde mi visión, ya lo sabéis, ¿vale? Pero sí que es cierto que el hecho de haber vivido diferentes encarnaciones en diferentes tiempos, no tanto en el concepto de vida pasada, sino en diferentes líneas de tiempo, nos puede, lógicamente, dar una sensación de que lo que hemos hecho en otras vidas, en otras líneas de tiempo, como te comento, se queda en nuestro campo de información como alma, ¿bien? Y si tú has nacido en abril, bueno, pues, la información del caos, de la falta de responsabilidad, de la falta de disciplina, pues, bueno, puede estar complicándote en esta vida y tal vez, o en esta línea de tiempo, y tal vez te lo deberías trabajar si quieres. Y vas a tener una llama gemela que te va a dar por saco para, pum, pum, orden, orden, y tú, hostia, 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 que me ahogo, que me ahogo, ya, ya, porque, bueno, pues, tienes que atender esto. Entonces, ¿por qué es un vínculo detox? Porque te quita toda la toxicidad del karma, de la, te limpia eso, si quieres. Y si no, bueno, pues, lo que va a suceder es que, si tú tienes un infinito potencial en número cuatro y esa persona vive y quiere seguir viviendo en el caos absoluto por haber nacido en abril, bueno, pues, a ver quién puede más. Si tu llama gemela te arrastra a su caos o si tú le, digamos, generas un efecto suficientemente fuerte como para generar un orden súper nutritivo en su vida, en la vuestra, al final, porque al final los vínculos es para compartir espacios, ¿no? Para compartir tiempo, para compartir escenarios, ¿no? Y desempeñar algún tipo de función, ¿no? Que si somos pareja, que si somos hermanos, que si somos madre-hijo, que si somos... Así que, quiero que también me lo dejes en la caja de comentarios porque te la marinera, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro caso. Si, vale, tu infinito potencial es 12-3 y esa persona, por ejemplo, ha nacido en diciembre, ¿bien? Os lo recuerdo una vez más, tenéis los 5 consejos para los nacidos en diciembre, ¿bien? Según la numerología, buscadlo, noviembre, diciembre, octubre, los tenéis todos, lo que pasa es que YouTube no los ha enseñado, pero está ahí esa información súper valiosa. ¿Vale? Entonces, en este caso, el mes 12, ¿no? Joder, en otra vida fuiste, digamos, como muy esclavo, estuviste como preso de las circunstancias. Digamos que te faltó, digamos, gestionar tu capacidad de sacrificio, ¿bien? Y un montón de cosas más. ¿Bien? Entonces, tú, con tu infinito potencial 12-3, coges y le dices a esta llama gemela, perdón, sí, llama gemela. Oye, que la vida no está solamente para sufrir, que también le tenemos que dar un poquito de marcha, tenemos que aprovechar la vida, tenemos que disfrutar, tenemos que gozarla, o todo va a ser un muermo, todo va a ser un... Me viene la imagen de tener un grillete atado al pie con una piedra de 200 toneladas, ¿no? Vamos a movernos, ¿no? Vamos a un poquito de flow, un poquito de buen rollo, un poquito de conocer gente, un poquito... ¿no? Entonces, bueno, si estás viviendo procesos de mucho sacrificio con el mes 12 y tu llama gemela tiene infinito potencial 12-3, pues ahí hay cositas, ¿eh? Hay cositas que podéis desintoxicar, ¿eh? Así que, bueno, déjame en la caja de comentarios cómo ves esto y seguimos. Bien, seguimos con el caso número 5, en este caso vamos a ver el vínculo de fidelidad. Atención, que este aspecto es nuevo, ¿bien? Vamos a ello. Atención, vamos a calcular el anhelo de ambos, recuérdalo, resta en términos absolutos del día y el mes, ¿bien? Y por otra parte vamos a calcular el primer pináculo de ambos también. ¿Vale? Primer pináculo que es la suma del día y el mes. ¿Vale? Este ya es un caso un poco especial. Entonces, imagínate que, bueno, a ver, tu anhelo suma el número 10. ¿Vale? Resta el número 10, vamos a decirlo así. Y el primer pináculo de la otra persona, ¿sí? Pináculo de la otra persona, lo voy a especificar, ¿eh? De la otra persona. Este es el tuyo. Es 10. ¿Bien? Entonces, atención, aquí también se da un vínculo de fidelidad con llama gemela. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues, por ejemplo, siguiendo este caso, los vínculos de fidelidad es como cuando tú ves a esa persona y dices, ya estás aquí, por fin me he encontrado contigo. Es como hay algo que te despierta. Hay algo que como que dices, uff, menos mal que te he encontrado. Es algo increíble. Yo lo he experimentado porque mi pareja y yo tenemos este vínculo y es verdaderamente fascinante, ¿no? Es como cuando, a ver, como te digo, entras en contacto con esa persona y automáticamente todo se para, deja de existir el tiempo por un momento, parece muy de novela de Meg Ryan de los 90, ¿no? Pero es así. Y de pronto surge un punto de ultraconsciencia y dices, hostia, ¿qué pasa ahí? ¿no? Entonces, ¿qué representa el primer pináculo? Bueno, pues el primer pináculo representa, digamos, como yo permanezco en la vida. ¿vale? Y el anhelo es esa inspiración, inspiración inocente, acuérdate, inspiración, inspiración no, inspiración inocente. ¿vale? Entonces, en este caso, 10-10, por ejemplo, wow, menos mal que has llegado porque si no mi vida se terminaba aquí. Menos mal que has llegado porque saber que estás ahí lo ilumina todo. Número 10. Es brutal. Es brutal. Entonces, es un vínculo de fidelidad. No estamos hablando de fidelidad, de, no, porque somos una pareja monógama y no sé qué. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, joder, es que realmente pactamos encontrarnos y así ha sido. hay un reconocimiento de esto. Somos fieles a este pacto. ¿Comprendes? Entonces, es súper, súper bonito. ¿Bien? Entonces, tiene que coincidir, como te comento, el anhelo con el primer binágulo. Acuérdate de esto. Tanto de tu alma gemela como contigo o al revés. No hace falta que sean los dos casos. ¿Bien? Y es súper, es súper mágico. ¿Bien? Por ejemplo, imagínate que, vamos a poner otro ejemplo. Tu anhelo es el número 3. ¿Bien? Y el primer pináculo, anhelo, y primer pináculo de la otra persona es el número 3. ¿Bien? Podría suceder, ¿no? Por ejemplo, si tú has nacido el 1 de febrero, el primer pináculo suma 3. Entonces, ¿qué pasa? Que, guau, menos mal que estás aquí, porque nos lo vamos a pasar tan bien, porque vamos a disfrutar tanto, porque vamos a vivir unos procesos de explosión y de efervescencia y de buen rollo. Tengo tantas ganas de que se den todas estas oportunidades, ¿no? Y esto desde el anhelo, tú lo vives maravillosamente bien. A lo mejor la otra persona desde su primer pináculo sí que percibe algo, pero no sabe muy bien, porque el anhelo no es una sensación que el otro percibe. La percibes tú, porque si es tu anhelo la percibes tú. Estamos hablando de un impulso primigenio de tu alma. ¿Bien? Entonces, esto te nace de aquí. La otra persona a lo mejor le sorprende tu reacción o puede percibir que sí, guau, sí, sí, algo percibo, pero no es tan efervescente vivirlo desde aquí. ¿Bien? Pero eso no significa que no haya una vinculación de fidelidad por llama gemela. Entonces, es curioso. ¿Bien? Otro ejemplo, pues a ver, el anhelo, el anhelo 5, ¿vale? Y el primer pináculo 5. ¿Cuánto vamos a viajar? O sea, ¿cuánto nos vamos a dinamizar? ¿Cuántas cosas que explorar? ¿Cuánto vamos a expandirnos? ¿Cuánto vamos a luchar? Porque el número 5 también es un número de guerrear. ¿Cuánto vamos a intercambiar? ¿Qué potencia, ¿no? ¿Qué gozo el poder vivirnos con esta intensidad? ¿Has visto? Entonces, claro, dentro de esto, que es una información que es muy genérica, te podrás imaginar que la cantidad de experiencias pueden ser, vamos, brutales y muy locas, sobre todo en este tipo de casos. ¿Bien? Así que eso. Y os voy a poner otro ejemplo. Venga, va. Es que, porque es que, claro, os lo estoy poniendo así como muy fácil, pero después todo esto se complica. Y, por ejemplo, imagínate, tú tienes el anhelo 13, porque has nacido, pues, yo qué sé, pues, el 16 de marzo. Atención que viene curva. Y la otra persona, pues, tiene el primer pináculo, 13, porque ha nacido, por ejemplo, el 11 de febrero. ¿Vale? 11 más 2, ¿sí? Y 16 menos 3. ¿Bien? Vale, esto os lo he explicado aquí. Entonces, ostras, anhelo 13. Claro, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? ¡Guau! ¿Cuánto nos vamos a transformar? ¿Cuánto vamos a alquinizar? ¿Cuánto, cuánto escozor vamos a vivir en esos procesos tan catárticos? ¿Cuánto nos vamos a romper? ¿Cuánto nos vamos a superar a nosotros mismos? ¡Hostia! ¿Sí? Y la otra persona dirá, pues, pues sí. Pues, en la práctica estaremos ahí. Veremos a ver si el vínculo de fidelidad con este tipo de casos aguanta, porque el número 13 es un número de muchísima ruptura. ¿Bien? Tenéis el significado del número 13 también explicado en el canal. ¿De acuerdo? Echad un vistazo. Quiero decir, que sí, que esto mola mucho, tal, no sé qué, pero después hay que entrar en el proceso, estamos en una vinculación de llamas gemelas, ¿eh? Esto no deja de ser algo muy, muy serio, algo muy que te, que te deja del revés, al fin y al cabo. Así que bueno. Y, atención, que ya sé por dónde me vais a venir los apasionados de la numerología kármica, que ya sabéis que a mí la numerología kármica me da mucho asco. Es que esto significa que tenemos un karma los dos porque el 13 es un número kármico. Dejaros de esas mierdas, dejaos de esas historias, aquí estamos ya trabajando desde otra consciencia. Todo lo que tiene que ver con los números kármicos y todo eso, 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 eso huela a tufo. Esa numerología está ya en decadencia, eso no tiene demasiado propósito porque no, no es evolutivo bajo mi punto de vista, ¿no? Lo que verdaderamente importa es lo que hacemos en el ahora, arraigados en el ahora con las posibilidades de conciencia que tenemos y desde dónde ejecutamos las acciones. Esto de, no, porque el 13, el 16, el 19 son números kármicos y no sé qué. Nada, nada, ¿vale? Así que bueno, vamos con el caso número 6, a ver qué pasa. Bien, vamos con el caso número 6, que es un caso curioso, a ver, vínculo compensatorio, ay, cuántas cosas estáis aprendiendo, ¿eh? Joli. Vamos a ver, atención, que viene curva, vamos a ver, el karma, según la numerología tántrica, ¿vale? Ya sabéis que no me gusta mucho esa definición, pero bueno, la pillamos de la numerología tántrica, que tiene que ver con el mes, ¿vale? Bueno, y por otra parte, atención, el regalo divino de ambos. ¿Cómo calculamos el regalo divino? Tenéis varios vídeos en mi canal en los cuales os explico el regalo divino. Además, hace un par de años hice un directo casi de 4 horas hablando de cómo utilizar el regalo divino en vuestra vida, ¿vale? Así que también echarle un vistazo. Directo del regalo divino, ofrece tu regalo divino al mundo, creo que se llamaba el directo, ¿eh? Una maravilla directo. El regalo divino surge de sumar las dos últimas cifras del año de nacimiento, ¿vale? Por ejemplo, si tú has nacido en 1983, bueno, pues 8 más 3 nos da el número 11, ¿bien? Entonces, tu regalo divino sería el número 11, ¿bien? Entonces, si tú, por ejemplo, pues, has nacido en noviembre, pues tienes ahí el karma 11. Entonces, si, por ejemplo, tu karma es noviembre 11 y su regalo divino es 11, pues te podrás imaginar vínculo compensatorio. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que tú no has hecho en otra vida, todo lo que de alguna forma pues te ha faltado, todo lo que ha quedado vacío, todo el 11, toda la inconsciencia, toda la falta de interés en despertar espiritualmente, toda esa visión mediocre, poco metafísica, poco, vamos a decirlo así, poco abierta a lo sagrado, el 11, todo esto que de alguna forma no se dio en tu vida, en otras existencias, en otros tiempos, en otras líneas de tiempo, que es lo que me gusta denominarlo a mí, bueno, pues de alguna manera el regalo divino de tu llama gemela pues lo compensa. ¿Bien? ¿Y cómo lo compensa? Bueno, pues a veces, digamos, como te diría yo, no significa que este karma sea un agujero por el cual el regalo divino se escapa. ¿Sabes por qué no puede suceder esto? Porque el regalo divino, al ser divino, es eterno y es infinito en sí mismo. Entonces, no es algo que el karma 11 lo absorba ni cosas de estas, sino que, atención, sino que lo llena. ¿Qué te parece? Entonces, este tipo de vinculaciones con, por ejemplo, el karma 11 y el regalo divino 11 te llena de conciencia. ¿Sí? Entonces, compensa tus carencias de otra vida. Pero no es que esto absorba eso, ¿de acuerdo? No es un efecto de estos aspirador y esto se queda vacío. No, no, porque esto es eterno. Regalo divino, lo tienes como atributo divino, ¿vale? Atributo divino. También lo podéis ver y encontrar como el, creo que el don o algo así, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta mucho más el regalo divino o el punto de evolución del ser, me parece mucho más. Pero bueno, el regalo divino es la nomenclatura más habitual, ¿bien? ¿Qué os parece esto? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, otro caso, el karma 8. ¿Por qué? Porque he nacido en agosto. ¿Vale? Entonces, ¿en otra vida qué pasó? Pues que tal vez no hice una buena gestión del dinero, de la prosperidad, de la abundancia, no me empoderé, me dejé abusar o yo abusé, hice una mala gestión del poder, cosas de este estilo, ¿no? Pues si la otra persona, tu llama gemela, tiene regalo divino 8, por ejemplo, porque ha nacido, a ver, en 1988, a ver, 88, 89, eso es, regalo divino, 17, 8, ¿bien? Por ejemplo, pues esto se compensa, ¿de acuerdo? Dice, bueno, no te hace falta, en fin, a ver, sí que te hace falta trabajártelo, pero de alguna forma, yo voy a nutrirte de lo que te faltó, ¿bien? Otra cosa es que tú quieras recibirlo, o si tienes inercia de esa información que tú ya llevas, vas a seguir con problemas con el dinero, con bloqueos, con dados, qué denso, ¿no? ¿Querrás recibir estas bendiciones del regalo divino de tu llama gemela? ¿O es que te vas a ver superado y ya te buscarás algún sabotaje inconsciente para reventar a tu pareja la prosperidad, por ejemplo? Es que, es que esto, esto es el juego de las llamas gemelas, es, bueno, pues, a ver cómo generamos evolución, a ver cómo nos reflejamos cositas, ¿eh? Entonces, bueno, compensatorio, a ver cómo, hacia dónde evoluciona el tema, ¿bien? Otra cosa que voy a decir, y es que, con este tipo de cálculos, no sabremos hacia dónde evoluciona la relación de llama gemela, ya lo diré en otro vídeo que estoy preparando próximamente, pero no lo sabes, ¿por qué? Porque, oye, a lo mejor, en este caso, pues esta persona empieza también a proteger su prosperidad, su economía, su tal cual, y esta empieza a desperdiciarla, ¿no? Ese desperdicio es un reflejo de una memoria de esta persona, ¿sí? Por eso es un vínculo compensatorio también, ciertamente, de aquí para acá, y tú dirás, ya, pero es que esto no se acaba nunca, bueno, no se acaba nunca, cierto, lo acabo de decir, pero el dinero es limitado en la vida, ¿bien? Son 80.000, no son, vamos, infinito, ¿comprendes? Entonces, a lo mejor este, pues que tiene todavía estas carencias y tal, pues tiene mucha consciencia sobre eso, ¿eh? y tiene una muy buena educación financiera, por ejemplo, ¿qué le parece? ¿Eh? No sabemos hacia dónde va a evolucionar, tenemos que entrar en cada caso, por eso, bueno, ahí os quiero ver en el curso donde veremos todo este tipo de cositas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, muy adentos a la lista de Telegram y a la pestaña Comunidad porque lo anunciaré por ahí dentro de los próximos días. Bien, y por último vamos con el octavo caso y este vínculo es una maravilla. El vínculo puzzle, atención, que nos va a sorprender bastante, atención, a ver cómo os digo esto, ¿os acordáis que hace unos años publiqué un vídeo explicando ampliamente las bondades de la posición del guerrero espiritual? Bueno, pues aquí el guerrero espiritual nos va a dar muchísima información. Atención, vamos a calcular la posición del guerrero espiritual. No os desesperéis que ahora os cuento cuál es. ¿Vale? A ver, surge de sumar el día y el año de nacimiento. ¿Bien? y aquí, atención, no vamos a simplificar y esto es importante. ¿Vale? Imagínate que te da el día más el año de nacimiento. ¿Vale? Ah, espérate, ¿cómo suma el día y el año de nacimiento? Este dato es importante. Por ejemplo, el año de nacimiento, como es un número muy grande, vamos a sumarlo en base a dos dígitos. Por ejemplo, si tú has nacido en 1990, 1990 nos da el número 19, pues nos vamos a quedar con el número 19. Si has nacido en 1984, 22, y nos quedamos con el 22. ¿Bien? Si has nacido en el 2005, atención, 20 más 5, 25. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, bueno, este 20 se tiene que respetar en esta clase de cálculos también. ¿Vale? Y el día, el día como es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú has nacido un día 10, ¿vale? Pues bueno, pues dejamos el 10. Si has nacido un día 7, el 7. Si has nacido un día 29, pues 29. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, siguiendo este caso, ¿cuál es el guerrero espiritual de este ejemplo, este ejemplo y este ejemplo? Día más año de nacimiento, ¿no? Bueno, pues día más año de nacimiento en este caso nos da el número 29. Y me quedo con el 29. Aquí no simplifico. Aquí también 29. ¿Vale? 29. Vaya, qué curioso. Y aquí me da el número 54. 29 más 25, 54. Vale. Atención, y no simplifico. ¿Vale? Esta es la posición del guerrero espiritual. Y por otra parte, atención, voy a estar muy, muy, a ver cómo, muy atento a, a este vínculo puzle por llama gemela, a lo que sucede en el día y el mes de la otra persona. ¿Bien? Atención, esto ya es la bomba. Imagínate que tú tienes tu guerrero espiritual 29 y esa persona, a ver, guerrero espiritual 29 y esa persona ha nacido un 9 de febrero. vínculo puzle. ¿Vale? O al revés también vale. O 2 de septiembre. ¿Vale? Esto es la bomba. La bomba. Porque el guerrero espiritual se autorrealiza por un camino de luz que debe transitar la otra persona. Y esto implica una fusión de almas es sin igual. ¿Vale? Por ejemplo, en este, en este caso, es que este es igual, ¿no? Pero, por ejemplo, guerrero espiritual 54. ¿Bien? Bueno, pues si esa, si la otra persona ha nacido el 4 de mayo, pues tenemos, tenemos lío, como digo yo. Pero también, si ha nacido el 5 de abril, también. Estos son casos locos. ¿De acuerdo? Y me vale para cualquier tipo de guerrero espiritual. Por ejemplo, el 32, pues se ha nacido el 2 de febrero, perdón, el 2 de marzo o el 3 de febrero. ¿Vale? Este 32 está aquí, en día y mes. No me vale el año, eso no me vale. ¿Vale? Y me diréis, oye, oye, pero, ¿hace falta que solamente sean así los dígitos simples? No. No hace falta. Pero cuanto, cuanto más fiel es el guerrero espiritual a las vibraciones básicas del día y el mes, más, más, más puzzle hay, ¿qué digo yo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, oye, pero es que yo he nacido, pues yo que sé, el 20 de septiembre, ¿me vale? Porque su guerrero espiritual es el 29. 20 y 9. ¿Suma 29? Entonces sí que vale. ¿Qué te parece? ¿Vale? Ese caso especial. ¿De acuerdo? Oye, ya, pero es que fíjate que en este caso su guerrero espiritual suma el 54, pero es que yo he nacido un 13 de mayo, no un 4 de mayo, no un 4 de mayo, ahí ya es un poco, ya no sé si comprártelo o no, ¿vale? Me podría valer un pelín, un pelín poquito, ¿vale? Pero cuanto más puro es, mejor. Cuanto más fácil vemos los números directamente, mejor. Ni que decir, tiene que también tenéis explicados en 4 o 5 vídeos las bondades del guerrero espiritual, el significado del guerrero espiritual. También hice un vídeo en directo hace unos años hablando del guerrero espiritual en sinergia con el infinito potencial. Os lo voy a dejar todo en la caja de descripción porque no quiero que os lo perdáis. El vínculo puzzle, a ver cómo te diría yo, es como para que mi guerrero tenga luz, esa persona tiene que hacer su trabajo de ir como al reencuentro de su mayor luz. Entonces, aquí es como a ver cómo nos lo montamos, ¿no? Porque te voy a necesitar, voy a necesitar que estés ahí, voy a necesitar hacer tándem contigo, nos tenemos que acoplar, ¿no? De ahí, el puzzle. Entonces, puede ser también verdaderamente catártico en este aspecto. Así que, bueno, en fin, chicos, espero haberos ilustrado con toda esta información, con todos estos ejemplos. Ni que decir tiene, ya lo he dicho muchas veces, pero es que no me da vergüenza decirlo de nuevo. Esto tiene una profundidad inmensa y, bueno, en la medida que estéis interesados, pues os voy a animar a que paséis una sesión conmigo y vemos ya vuestro caso más profundamente, vemos vuestros procesos, vemos vuestra historia, ya entendemos más profundamente vuestros desafíos evolutivos por llama gemela, en fin, lo que queráis, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Os voy a dejar también en la caja de descripción la posibilidad de contratar una sesión conmigo, ¿de acuerdo? Y, en fin, chicos, chicas, por mi parte, nada más. Dentro de unos días anunciaré de qué va a ir el curso de llamas gemelas y almas gemelas. Vamos a ver conceptos de estas características, vamos a matizar procesos, vamos a hacer un montón de prácticas, va a ser súper, súper especial. Así que, si te interesa muchísimo este tema, vente al curso, ¿de acuerdo? Estate atento a la lista de difusión de Telegram y a la pestaña Comunidad porque lo iré anunciando por ahí y, bueno, pues será un placer poder seguir ampliando toda esta información con todos y cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Por parte, chicos, nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento con muchísimo más numerología, astrología y conciencia, ¿vale? Venga, sed buenos, chao, chao.